El colegio de la Salle El colegio de la Salle Es el hecho de formar jugadores juveniles Y esperemos que la jornada sea como tiene que ser, amistosa Y ver que a los chicos les sirva a ellos Y a la vez les sirva también al cuerpo técnico de primera división de Ballester En constante contacto con Facundo Besada Mira a muchos jugadores Sí, sí, sí Ellos desde que agarraron el club La idea de ellos era en poco tiempo armar un selectivo Cuando terminó a principios de este año Se armó este grupo de selectivos Se fue formándolo, se fue armándolo A medida que fueron pasando los meses Y la competencia de primera división El técnico seleccionó un jugador Después seleccionó a otro jugador Y así fueron pasando Y hasta el día de hoy Desde que comenzó el selectivo En el plantel de primera división Ya hay siete jugadores Que alternan entre banco de suplente O hasta algunos que son titulares Y algunos otros están formando Están haciendo la segunda etapa Que es estar entrenando con el plantel profesional Pero todo es privilegio Y por la fortuna De poder trabajar con el cuerpo técnico de primera división Que hace mucho hincapié en los juveniles Le da mucha importancia Está bien, corregime si me equivoco Pero en el equipo de primera en este momento Está Santiago Otosi ¿Lo tuviste vos? Exactamente, Santiago Otosi arrancó conmigo en el selectivo Arrancó conmigo con el selectivo Y a los tres meses el técnico lo fue viendo Lo fue separando Y bueno, debutó, jugó varios partidos Y ya es jugador del plantel profesional Claro, bueno, con ese ejemplo Los chicos pueden ver que hay contacto con la primera Y que tienen chances de llegar Sí, aparte trabajamos en conjunto Porque nosotros acá Hoy estamos nosotros solos Pero la primera trabaja acá con nosotros Y el cuerpo técnico de primera división Todos los días Nos está utilizando 4 o 5 jugadores para completar Y hoy el plantel de primera división Tiene Santiago Otosi Hernán Videgain Reskin, Maxi Reskin Tiene a Mauro Fernández Tiene a Diego Tazo Tiene a Manuel López Tiene a Doval Son todos jugadores que estaban entrando en el selectivo Y el cuerpo técnico de primera división Decidió que hoy ya pasen a ser jugadores del plantel profesional Perfecto Bueno, esperemos que les sirva para ustedes Que les sirva para Central Valleter Y como dijiste vos Que tengamos una buena jornada Muchas gracias No, por favor Muchas gracias a ustedes por haber venido Y lo mejor Cualquier cosa Estamos a disposición como siempre No, por favor Nos encontramos en el colegio de Salle Donde centraba Yester está realizando El segundo amistoso de la pretemporada De cara a lo que va a ser La nueva El nuevo torneo de la primera división Ahora nos encontramos con El capitán del equipo El Gordio Orquera ¿Cómo andás? Bien, bien Preparándonos para una nueva etapa Del torneo Y bueno Tratando de hacer bien las cosas Para poner una bien apunta ¿Cómo es el equipo de Néstor? En estos amistosos Que se pudieron realizar No, estamos El técnico está tratando De encontrar el mejor equipo Los mejores jugadores Para el primer partido Que yo creo que es Lo más difícil que haría Es el primer partido Porque sufre Cuando uno empieza el torneo Tiene que empezar De la misma manera Y bueno Está tratando de buscar Y encontrar Lo mejor de Central Valleter Y de adentro ¿Vos cómo lo ves? No, no Esto Venimos de hacer Una pretemporada Bastante dura Con mucho sacrificio Mucha humildad La hicimos bien Con el profe Yo creo que fue Una buena pretemporada Y de acá Al torneo Vamos a estar muy bien Muchísimas gracias Ori No, gracias a usted Igual hace frío Así que Vamos a cambiar Vamos a ir ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¡Apreta! ¡Apreta si la mano! ¡Fuera! 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 Ahora estamos con Damián Ponce uno de los jugadores que en el último torneo la última parte estuvo jugando de al minuto ya que regresó de una lección Damián, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás vos luego de la lección que tuviste que te dejó varios meses fuera de las canchas? No, bien, la verdad que bien, ¿no? bien de las piernas y bueno, por suerte me pude sumar al plantel que es lo que más quería y bueno, hice una buena pretemporada y ahora solamente queda en el campeonato y tratar de hacer las cosas bien y sacar la mayoría de puntos porque Ballester se tiene que quedar en la D. ¿Te sentís para jugar los 90 minutos? ¿Te sentís que querés ir de a poco? No, no, no yo después de la lesión ya haciendo kinesiología todas las cosas que tenía que hacer me sentí bien, ¿no? pero ahora ya lo que hice toda la pretemporada ya está jugando así que 90 minutos del partido lo que debe el partido ¿Vos regresaste y cómo lo ves hoy? No, ahora que yo volví cambió bastante a lo que era el campeonato pasado veo muchos pibes que vienen y le ponen muchas ganas y creo que con eso Ballesteros va a salir adelante Muchas gracias Damián y Finalizado el segundo amistoso de Central Ballester contra Colegiales estamos con el cuerpo técnico de Central Ballester Hola que tal, buenos días Bueno, vinimos a jugar acá con la gente de colegiales que la verdad que se portaron muy bien nos dieron el lugar para hacer fútbol y bueno, nos sirvió la verdad que hoy nos sirvió hicimos fútbol con casi todo el plantel y estamos contentos a pesar de que bueno quizás sabíamos que jugábamos con un selectivo que es importante que son chicos que están bien entrenados y todo pero bueno, la verdad que las fuerzas las hicieron estuvieron bien el equipo estuvo dentro de todo lo que nosotros queríamos hoy lograr se buscó en dos con dos sistemas distintos y se logró así que bueno estamos contentos y con ganas de que llegue rápido el campeonato pero también con ganas de que haya tiempo también para seguir laburando porque recién la semana pasada se llamó el plantel y estamos a víspera del campeonato bueno, buscando tratar de buscar el mejor equipo los jugadores ya saben que todavía no se sabe quién va a jugar esa es la manera que tenemos laburada con el cuerpo técnico de que estén todos metidos por eso jugaron los 23 jugadores 24 jugadores y hicieron fútbol así que por eso estamos tratando de buscar lo mejor de cada uno y después para encontrar el mejor equipo para el día del mundo ¿qué cambios se pudo ver respecto a la primera lucha sábado contra el jugador? y hubo cambio en jerarquía del rival porque estábamos jugando con un equipo que fue protagonista en la primera C casi fue logrando estar ahí en los reducidos estar cerca de subir a la B así que había una diferencia pero los cambios que nosotros vimos hoy es que pillamos el cero en el primer partido que los deportantes dijimos y vinimos a eso hoy no podían hacernos goles si bien falta todavía un montón de cosas laburar mejorar en la parte del volumen de juego pero estamos muy bien en la parte defensiva y lo estamos buscando nosotros necesitamos tener el cero después del año pasado que es lo que pasó necesitamos mantener el cero tratar de a partir de ahí empezar a lastimar a los contrarios con jugadores que sabemos que hay que sabemos que los tenemos y sabemos que si quizás hoy todavía estamos con los pases erráticos ya van a cambiar y van a venir las buenas para nosotros en ese sentido al preparador físico ¿cómo ves a los jugadores tanto los los que ya están en el plantel como a los que están probándose? bueno primero buen día bien vienen trabajando bien se notaron se notaron se notaban los jugadores que cuando cuando la primera semana que agarramos con el cuerpo técnico faltaba trabajo faltaba volumen de trabajo pero bueno sabemos que es una divisional donde algunos son profesionales los jugadores salen de entrenarse van a trabajar algunos no están no se alimentan bien entonces dentro de dentro de las posibilidades se está haciendo un laburo interesante los chicos están predispuestos y vamos vamos mejorando poco a poco ¿sí? segundo partido segundo amistoso sirve sirve para lo que va a ser la temporada ¿sí? previos a la temporada vamos a ir agarrando como decía Guille volumen de juego ¿sí? el timing que necesita el jugador pero eso bueno paso a paso pero dentro dentro de lo que vi bien bien Héctor Santillán también dupla técnica con Guillermo Biciconti ¿qué aspiraciones tienen junto a Guillermo con el plantel que están armando? ¿qué tal? buenos días tratamos de primero de armar un buen grupo y bueno como te dijo Guille hoy tratar de buscar un volumen de juego de lo que venimos haciendo en los partidos amistosos y tratar de poder sacar esta situación del club que está medio complicada con el promedio y bueno aspirar a ver que con las primeras 5 fechas poder sacar muy buenos resultados y poder jugar tranquilo a lo que queremos nosotros gracias esas fueron las palabras de Héctor Santillán Guillermo Biciconti y del preparador físico Emanuel Sánchez de Héctor de Héctor